Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Vestida con FFND, bailando la melada de candy Así tú te prendaste en mí, y yo aunque yo te conocí Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Ya no te quiero como antes, te voy a tapar un solo corte Te daba tus clavos para pensarte, pero de olvidarte yo ya hice más que Ma, na, 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 no, no queda, na, 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 entre tú y yo, ya, 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 ya Ya no me acuerdo de tu cara, la forma de tu cuerpo, la cara pensada Y de más aunque no sepas, la vida es bonita pero está llorando Vestida con FFND, bailando la melada de candy Así tú te prendaste de mí, y yo aunque yo te conocí Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Ella le gusta vacilar, yo no fui que ni se ha cambiado, ella es loquita pero no se como canti. Su baila quiere en mi casa, que ella termina en la escuela, pero ella cambia mas de novio que de panty. ¡Suscríbete al canal!